Bienvenidos a la Gala del Deporte del Ayuntamiento de Conil de la Frontera. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenas tardes autoridades municipales, miembros de la corporación local, responsables e integrantes de clubes y entidades deportivas, señoras y señores, medios de comunicación presentes como nuestra radio pública que está emitiendo en directo el evento y por supuesto deportistas, nuestros grandes protagonistas de hoy. Sean todos bienvenidos a esta Gala del Deporte organizada por el Ayuntamiento de nuestra ciudad. Una iniciativa que se celebra periódicamente con el objetivo de reconocer, visibilizar y agradecer públicamente los logros y méritos obtenidos por nuestros deportistas y clubes y de poner en valor todo su esfuerzo. Conil homenajea hoy a sus mejores embajadores, deportistas y clubes que representan todos esos valores que se han mencionado en el vídeo con el que hoy abrimos el telón. En la primera parte de esta Gala vamos a reconocer los triunfos y medallas obtenidos en competiciones desarrolladas por nuestros deportistas fuera de nuestra ciudad en el periodo comprendido entre el 2019 hasta hoy. En segundo lugar, llegará el momento de los galardones, unos distintivos designados en un proceso participativo coordinado desde la Delegación Municipal de Deportes abierto a todos los clubes y entidades deportivas de nuestro municipio. Aunque inicialmente esta Gala tenía carácter bianual, han pasado ya cuatro años de la anterior edición, pero no cuatro años cualquiera. El coronavirus llegó a nuestras vidas paralizando también la actividad deportiva y tuvimos que cerrar pistas, pabellones, interrumpir entrenamientos, competiciones, pero no dejamos de hacer deporte. Gracias a cuanto seguisteis transmitiendo que en casa también podíamos practicar deporte. Y afortunadamente volvió la normalidad y regresó la competición y llegaron los entrenamientos, los nervios y la alegría, porque la vida regresó a las canchas, a los estadios, circuitos, tapices, al terreno de juego, a las gradas. Y en estos cuatro años nos ha regalado momentos y triunfos increíbles que hoy nuestro ayuntamiento quiere celebrar. Para ello, vamos a pedir que suba al escenario el concejal de deportes, Francisco Guerrero Rodríguez. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Pepi. Gracias, Manu. Bienvenido a esta gala del deporte de 2023. Una gala que ya va tarde, como hemos oído, vamos dos años tarde. Y es que el dichoso COVID nos ha hecho tanto daño. Pero bueno, tras la pandemia la vida se resurgió como el ave feni de sus cenizas. Y la vida deportiva del municipio recobró fuerza y en la mayoría de los deportes con mucha más presencia que antes de la pandemia. No en vano son muchos los niños y niñas inscritos en las distintas escuelas deportivas de la localidad. Y aquí estamos de nuevo, en este encuentro más que necesario, para poner en valor el esfuerzo, el mérito deportivo y humano y tantos y tantos valores que aporta la sociedad del deporte, como hemos podido ver en este vídeo. Se trata, pues, de agradecimiento público de un pueblo a sus deportistas, hombres y mujeres, que se convierten muchas veces en nuestros embajadores allí donde compiten. Un encuentro desde hoy, que hemos pretendido que sea ágil y dinámico, pero no por ello va a dejar de tener momentos alegres y seguro que muy emotivos. Incidir en el proceso participativo que hemos seguido para designar los distintos galardones, a entregar hoy un proceso participativo, como digo, en el que han tenido cabida los distintos clubes de la localidad, con los que se ha trabajado a través de una encuesta que valoraba cada una de las categorías que hoy se premiaban. Por otra parte, reciben también hoy un reconocimiento a aquellos deportistas de cuyos éxitos, desde 2019 a 2022, conseguidos fuera de la provincia, de los cuales hemos tenido conocimiento por parte de los propios clubes, en la delegación de deportes y en la propia radio municipal. El Ayuntamiento de Conil, a través de su delegación de deportes, va a continuar apoyando el deporte en nuestra localidad, mejorando instalaciones, creando nuevas cuando sea posible, colaborando con los clubes deportivos y tratando de traer a Conil todas aquellas competiciones que, bien por lo novedoso de la materia que tratan, o bien por la categoría de quién o quienes participen, engrandezcan aún más nuestro deporte. No voy a extenderme mucho más, puesto que los verdaderos protagonistas, pues, sois vosotros y vosotras, ¿no?, los deportistas y las deportistas de Conil. Pero sí, antes de terminar, quiero poner sobre la mesa que, sin el buen hacer, tanto del personal de la delegación de deportes como del personal de la radio municipal, pues, este evento no hubiera sido posible. Así que, yo voy a pedir un aplauso para ellos también. Y, por supuesto, agradecer, como no, al mundo del deporte en Conil, los deportistas, equipos técnicos, clubes y, muy importante, la familia de los deportistas, sobre todo la de los más pequeños, ¿no?, que, por vuestra entrega diaria, ¿no?, en pos de hacer un Conil más sano y más humano. Así que, muchas gracias. Disfrutemos de la gala. Gracias. Vamos ya a proceder a la entrega de reconocimientos por los resultados, logros y méritos obtenidos en competiciones por nuestros deportistas durante este periodo. Y, para ello, vamos a pedir a un representante de cada una de las fuerzas políticas que integran la Corporación Municipal que nos acompañen en el escenario. Por favor. Saludamos a María José Jiménez, Fuenzanta Ureba, Inmaculada Sánchez, Maricarmen Sánchez y Maricarmen García Caro. El primer reconocimiento viene sobre ruedas para un piloto conileño que se convertía en el año 2020 en campeón de Andalucía de Slalom, además de campeón de Andalucía de Slalom en clase 1. Él es José Luis Manzanares Zara. Gracias. 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 Vamos a seguir sobre ruedas, pero en este caso las de una bicicleta todoterreno. La de otro grande, del Conil Racing Team CD, que se convertía primero en el ranking andaluz de BTT Maratón 2022 y tercero en el Open Andalucía BTT Maratón 2022. Él es Ismael Sánchez Sánchez. ¡Gracias! 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 Seguimos con baloncesto y también con otra gigante. En el año 2022 consiguió el bronce en el Campeonato de Andalucía de Baloncesto Junior, además de conseguir otro triunfo. Una beca en Estados Unidos para jugar la D1 de baloncesto universitario a la vez que estudia biomedicina. Lógicamente ya se encuentra en Estados Unidos, recoge este reconocimiento un familiar. Ella es María Sánchez Ponce. ¡Gracias! 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 Y el baloncesto también tiene otro reconocimiento para el subcampeón de Andalucía con la selección gaditana en el 2022. Él es Nicolás Aragón Puente. Vamos ahora con fútbol y fútbol femenino. ¿Sabes lo que significa convertirse en campeona de España con la selección andalusa sub-17 en el año 2022 jugando con el Cádiz Club de Fútbol? Pues ella sí lo sabe y muy bien. Pedimos un gran aplauso para Ana Ramírez Brenes. Recoge el reconocimiento su madre Manoli Breno. Y es que el fútbol femenino y el trabajo de nuestras deportistas nos ha regalado más triunfos destacados. Ella pertenece a la Asociación Deportiva Burreño. Se convertía en subcampeona con la selección gaditana sub-12 femenina en el año 2022. África Dueñas Ariza. Y aunque seguimos hablando de fútbol, pasamos ahora a hablar de fútbol playa, que ha empezado con muy buen pie a hacerse un hueco destacado en el deporte de nuestra ciudad. Y si alguien lo sabe bien, son estos dos jóvenes. Pedro Ramos Camacho, que se convertía nada más y nada menos que en campeón nacional en el 2022 con el club Fran Mejías y Pepe Sánchez Marín, bicampeón de España en el Campeonato de España de Clubes y de Selecciones Autonómicas con la selección andaluza y con el club Fran Mejías. Pedro Ramos Camacho y Pepe Sánchez Marín. 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 bienvenida en este escenario a un deportista que se convertía en primer clasificado en el Máster Mundial de Flying Dashman y Campeón de España. Él es Pepe Ruiz Girón. Máster Mundial de Flying Dashman Un joven conileño del club Kaisurf de Chiclana se convirtió en cuarto clasificado en el Campeonato del Mundo en el 2022. Domi Moreno García. Seguimos en el agua. Vamos ahora con natación adaptada y con una nadadora conileña del club Navagades, que es un ejemplo donde todos deberíamos mirarnos. Y atención a la lista de triunfos. Subcampeona de España en 100 metros mariposa S15, tercera y cuarta de España en 50 metros mariposa S15 y S1 respectivamente. Además, esta de España en 100 metros libres S15 del Campeonato de España de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. Su nombre, Laura Alba Alférez. Y de una sirena en el agua vamos ahora a pasar a dos amazonas. Vamos con la hípica, que en Conil tiene dos maravillosas embajadoras. Rocío Delgado Calderón del club hípico Lavarrosa, medalla de plata en la final de saltos de la Liga de Andalucía Provinciales a Caballo 2021. Segunda clasificada Liga Cádiz Pony 2019. Primera clasificada en salto de Cádiz Pony 2020. Tercera clasificada de salto de Cádiz 2021. Y Paula Alba Amaya, de la Asociación Hípica y Terapéutica Santa Ana, campeona de Cádiz de salto de ponis en el 2021 y campeona de Andalucía de salto de ponis A en 2021. Rocío Delgado Calderón y Paula Alba Amaya. ¡Gracias! 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 Y ya para cerrar vamos a tener que pedir que se agrande el escenario porque es que no caben. Hablamos de gimnasia rítmica. Vamos a solicitar que vayan subiendo según las vamos nombrando. Para comenzar, pedimos que suban las integrantes del conjunto Senior Promesa A 2021 del Club de Gimnasia Rítmica de nuestra ciudad, primer clasificado en el Campeonato de Andalucía de Promesas con dos pelotas y tres aros, integrado por Marcela César Guerrero, Coral Rubio Marín, Alejandra Sánchez Muñoz, Francisca Fernández Letelier y Lola Tinoco Romero. Ahora entienden por qué decía lo de que se tiene que agrandar el escenario, ¿no? Un aplauso. Se quedan algunas. Seguimos hablando de triunfos del conjunto Senior Promesa A 2022, también del Club de Gimnasia Rítmica de Conil, pero ahora desde 2022, primer clasificado en el Campeonato de Andalucía de Promesas con dos cuerdas y tres aros. Algunas de ellas repiten, y están aquí, como Coral, Alejandra y Lola. Pero pedimos que suban las nuevas incorporaciones Beatriz Rodríguez Moreno, Mar Muñoz Muñoz y Marina Moreno Mayorga. Para recibir el reconocimiento, las compañeras del conjunto del 2022, pero para la foto pedimos al resto que continúen en el escenario. Un aplauso. Continuamos celebrando los triunfos de la Gimnasia Rítmica. Vamos ahora a pedir que suban a Adriana López Moreno, Alejandra Fernández Ramos, Alba de Alba Aragón, en este caso su madre, Alba no está presente, Carla Sánchez Guerrero, Carmen Diana Camacho y Diego Ramírez Brenes, igualmente será su madre la que reciba el reconocimiento. Adriana López Moreno fue tercera clasificada en el Campeonato Precopa Equipo Aparato Manos Libres Categoría Benjamín en 2020 y primera clasificada en el Campeonato de Andalucía Precopa con Manos Libres Categoría Benjamín 2021. Alejandra Fernández Ramos fue tercera clasificada en el Campeonato de Andalucía Copa con Manos Libres Categoría Prebenjamín en 2019, primera clasificada en el Campeonato de Andalucía Base con Manos Libres Prebenjamín 2020, primera clasificada en el Campeonato de Andalucía Base con Pelota Categoría Alevín 2021, primera clasificada en el Campeonato de Andalucía Copa Base con Aparato de Aro y Categoría Alevín en 2022, tercera clasificada en el Campeonato de Andalucía Copa Base Categoría Alevín Aparato Aro 2022. En el caso de Alba de Alba Aragón fue la primera clasificada en el Campeonato de Andalucía Copa Con Aro y Categoría Junior 2019, Carla Sánchez Guerrero fue primera clasificada en el Campeonato de Andalucía Precopa Equipo con Aparato Pelote Categoría Prebenjamín 2019, en el caso de Carmen Diana Camacho, tercera clasificada en el Campeonato de Andalucía Precopa con Manos Libres Categoría Prebenjamín 2022, Diego Ramírez Brenes, primer clasificado en el Campeonato de Andalucía Absoluto Categoría Junior 2019, tercer clasificado en el Campeonato de Andalucía Absoluto Aparato Cinta Categoría Junior 2019. Y seguimos con más logros de la gimnasia rítmica. Pedimos que suban también a este escenario a Esperanza Ramos Camacho, Laura Lobatón Ramírez, Marina Alba Regañaz, Nina Españolov y Omar García Gómez. Esperanza Ramos Camacho fue segunda clasificada del Campeonato Andalucía Base con Aro y Categoría Juvenil 2022. Laura Lobatón Ramírez, tercera clasificada en el Campeonato de Andalucía Precopa con Aparato Mazas y Categoría Levin 2022. Marina Alba Regaña, del Club de Gimnasia Chiclana, fue primera clasificada en el Campeonato de Andalucía con Manos Libres y Categoría Benjamín 2019. Primera clasificada en el Campeonato Andalucía Copa con Pelota y Categoría Levin 2021. Nina Españolov, del Club Gimnasia Chiclana. Entre sus múltiples logros ha sido Campeona de Andalucía en Categoría Levin en el Circuito Copa Andalucía 2019, Subcampeona de España en Categoría Levin Base Individual 2019, Medalla de Plata en el Aparato de Pelota y Categoría Infantil en el Campeonato de Andalucía de Equipos Absolutos en el 2020. Medalla de Plata también con Pelota en el Campeonato de España de Equipos, además de Tercera de Andalucía en Categoría Infantil del Campeonato Individual Absoluto del 2021. Y recientemente, Subcampeona de Tercera División Nacional de la Liga de Clubes Iberdrola. Omar García Gómez fue tercer clasificado en el Campeonato de Andalucía con el Aparato de Cuerda Categoría Infantil. Y Sofía Paricio Mariscal, segunda clasificada en Individual y por Equipos en el Campeonato de Andalucía Absoluto con Aro Categoría Senior 2022. Y hasta aquí finaliza la entrega de reconocimientos. Agradecemos la participación a los miembros de la Corporación Municipal. Y ahora viene un momento muy especial, porque también la danza puede ser una fórmula maravillosa de practicar deporte. La danza urbana, Urban Dance, y vamos a dejarles con una muestra de ello. Su espectáculo lleva el nombre de una canción que seguro que les suena a todos, Tacones Rojos de Sebastián Yatra. Este grupo está integrado por un trío de jóvenes de nuestra localidad, Alejandra, María y Alejandro. Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor, tu amor es uno de esos. La niña de luz que te cambian con un beso y te pone a volar mi pedazo de sol. La niña de mis ojos, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón, con tacones rojos y me pone a volar. La niña de luz, la niña de luz, la niña de luz, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar. Porque me hizo sentir que gané la lotería, antes ella no sabía que alguien podía amarme así. La niña de luz, 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 la niña de luz Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaeton con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme así Recuerda siempre a tus manos Recuerda siempre a tus manos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaeton con tacones rojos Si me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme así Oh, 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 oh ¡Gracias! Ya con la segunda parte de esta gala llega el momento de los galardones, el broche final. Vamos a comenzar con los clubes y entidades deportivas. Solo ellos saben cuánto trabajo hay en un colectivo de estas características por su papel fundamental de apoyo y trabajo con el deporte base y porque son su salvaguarda. El Ayuntamiento de Conil quiere hoy reconocer a tres de ellos por su labor. Mejor gestión deportiva por su apoyo al fútbol base femenino porque lo han convertido en un fenómeno de crecimiento en nuestra sociedad apostando por equipos femeninos, superando barreras sociales y estereotipos vinculados a esta práctica deportiva. Y decidimos hace ya la tercera temporada de sacar el equipo femenino porque había muchas niñas jugando ya en los equipos masculinos y entonces vimos que ya había bastante para sacar esos equipos y la verdad es que, mira, yo te puedo decir que viéndolas los primeros días y viéndolas que no sabían colocar ni en el campo y viendo cómo han evolucionado tan favorablemente es una satisfacción para los entrenadores y para mí verlas cómo evolucionan, cómo trabajan y con qué ilusión vienen a entrenar. Yo creo que el año que viene en vez de dos equipos tendremos cuatro, seguro. Asociación Deportiva Burreño Galardón Mejor Gestión Deportiva por su apuesta por el fútbol femenino Recoge el reconocimiento Hilario Basayotez y dos de sus maravillosas jugadoras. Entrega el galardón el concejal José Sánchez Romero. He dicho dos, pero aquí hay medio equipo, Hilario. Un aplauso fuerte. ¡Gracias! 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 de todas las edades y niveles, han construido a través de estos años una gran familia. Este deporte no tiene edad, no tiene precios, no tiene horarios, porque es un deporte al aire libre, es un deporte que se puede hacer en cualquier época del año, apostamos por los pequeños porque pensamos que lo que es la cantera son el futuro, el deporte es salud, el deporte es bienestar, el deporte muchos lo utilizan como algo psicológico para evadirse de problemas, querer es poder es nuestro lema fundamental y ahí estamos todos a una, tú te vas superando día a día, te superas a ti mismo. ¡Galardón, mejor entidad deportiva, Trail Running Conil! Recoge el reconocimiento su responsable, Timi Moreno, acompañada del alma de esta entidad, que son los monitores y monitoras deportivos. Entrega el reconocimiento la concejala Juan y Camacho Ruth. ¡Aplauso fuerte! ¡Aplausos! 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 Mejor gestión deportiva, por su apoyo a la inclusión e integración, con la apuesta por la liga inclusiva, en la que participan conileños y conileñas que nos han demostrado ser unos campeones. Vuelve a manifestar que nuestro trabajo está siendo valorado por la ciudad, que está pendiente de que hay actividades que son importantes. Al final de lo que se trata es de que haya distintos ámbitos en el deporte donde puedan crecer este tipo de jugadores, este tipo de personas donde ellos también disfrutan mucho del juego y queremos que haber generado un equipo como la liga inclusiva, hace que estos chavales puedan disfrutar de este deporte acompañado de compañeros y amigos de otras localidades que también están en sus centros educativos. ¡Aplausos! 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 Galardón, mejor gestión deportiva, por su apuesta por la liga inclusiva, a la escuela de fútbol de Conil, al Sporting Conil, por este equipo de liga inclusiva. Recibe el reconocimiento su responsable Kiko Prieto acompañado de algunos de estos campeones. Entrega el reconocimiento la concejala Anabel Moreno. ¡Aplausos! 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 Felicidades, el micro está abierto si alguien quiere añadir o decir lo que quiera. El baloncesto en nuestra ciudad va unido a este club, más de 35 años apostando por un deporte minoritario en sus inicios que les hace verdaderamente gigantes. Es un poco de pasión, es educación, compañerismo, es el juego en equipo, es la unión que tenemos y encima la deportividad. Intentamos crear eso de ganar o perder, sobre todo crear deportividad. Encima nosotros los partidos acabamos dándonos las manos a cada equipo, sobre todo a los niños. El Baby Basque en el Premi se termina con unas fotos unidas con los otros equipos y sobre todo eso. Club Deportivo Mergablo, mención especial por una trayectoria de décadas que esperamos que siga sumando. Recogen el reconocimiento varios de estos gigantes y entrega el reconocimiento el concejal David Tamayo Orden. Club Deportivo Mergablo, mención especial por una trayectoria de décadas que esperamos que sigan los 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 que sigan El deporte necesita apoyo económico y las empresas y entidades que apuestan por el patrocinio de nuestros deportistas también merecen un buen reconocimiento. Para Red Young es muy importante ya que desde sus inicios siempre hemos estado comprometidos con el deporte y es de agradecer que los mismos clubes a los que hemos ayudado se acuerden de nosotros para este reconocimiento. Por un lado, uno de los valores principales que caracteriza a Red Young es el trabajo en equipo y por eso mismo nos gusta poner nuestro granito de arena fomentando el deporte que tanto apuesta por el trabajo en equipo. Y por otro lado, una de las principales diferencias con respecto a empresas de mayor tamaño que trabajan en nuestro sector es la cercanía y esta cercanía también se consigue siendo solidarios con los deportistas de Conor. La empresa Red Young recibe el galardón por su apoyo al deporte local. Reciben el reconocimiento Tere Romero y Joaquín Romero. Entrega el reconocimiento Maricarmen Mendoza. ¡Gracias! 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 Y llega el momento de galardones en singular. Aunque vamos a seguir hablando de baloncesto porque él empezó con ellos y ha seguido en la cancha hasta ahora Pero ahora como árbitro de la Asociación de Clubes de Baloncesto desde el año 2018 Y en el año 2021 se convierte además en árbitro de la Liga Internacional Este reconocimiento es la guinda a un pastel tras un trayecto con mucho sacrificio y trabajo pero lleno de ilusión Que mi gente y mi pueblo reconozca este trabajo, que hago tan lejos de ello, me da aliento para seguir luchando por mis sueños Arbitrar cualquier partido, ya sea en España como en Europa, es algo que me llena muchísimo Pero en sí no es únicamente el propio partido, sino la motivación por prepararlo y estar en las mejores competiciones y con los mejores jugadores del mundo En esta profesión siempre estamos en un proceso de aprendizaje, nunca hay un partido igual a otro Y eso es lo más bonito, que siempre estás aprendiendo y creciendo, tanto como árbitro como persona Alberto Paena Arroya, mención especial por su trayectoria Entrega el galardón la concejala Mari Carmen García Caro ¡Gracias! 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 ¿Se oye? ¿Me puedo aguantar? Gracias. Eh... Ehm... Quiero romper el hielo, ya que nadie ha hablado. Aprovechar yo... Habitualmente, no hablo. Siempre estoy delante de mucha gente, pero con un silbato a la boca y me da tiempo para hablar poco. Pero bueno, primero quería saludar a todo el mundo, a las autoridades y estas cosas protocolares que hay que hacer, mi familia, mis amigos, a todos los deportistas de CONIL. Y me parece curioso porque habitualmente no se hace reconocimiento a los árbitros. Son deportistas, los entrenadores e incluso directivos, empresas, pero los árbitros no suelen ser, digamos, estas personas que están reconocidas. Entonces, lo agradezco enormemente por esto porque también nos esforzamos, también estamos ahí y somos también el colectivo de jueces y árbitros, un grupo fundamental también para el deporte que evidentemente somos parte necesaria de ella. Entonces, en este sentido quería comentar, porque mi sobrino que está allá al fondo, Jesús, siempre dice, no, me llama Tato, ¿vale? Y me dice, el Tato no juega, el Tato pasa a la pelota, ¿sabes? Entonces, igualmente quiere decir, es un día muy especial porque nunca había vivido esta gala del deporte y estoy especialmente contento porque veo el esfuerzo y, digamos, reconocimiento, los premios que consiguen los deportistas de CONIL y me parece impresionante que se trabaje tanto y, bueno, que se consiga esto, ¿no? Y en este caso, por lo que es la trayectoria deportiva, hago un especial momento, un momento bonito porque al final te hace mirar hacia atrás para ver todo lo que has vivido hasta llegar aquí. Pero sobre todo es un momento para mirar hacia adelante, para seguir motivado y para seguir trabajando, para conseguir más objetivos, más sueños y seguir luchando por lo que tanto nos gusta. Entonces, finalmente quiero agradecer, dar las gracias a mi familia por apoyarme de siempre, a mis amigos, al Mergablo por el trabajo que hace aquí en CONIL, dando esta oportunidad a la gente de conocer el baloncesto y, por tanto, por lo que hace y, sobre todo, también a todos los compañeros que tengo, a los jugadores, a los entrenadores, que gracias a ellos aprendo y cada día soy un poquito mejor. Así que nada, muchas gracias y encantado. Y si tenemos un deportista internacional por excelencia que se ha convertido en uno de nuestros mejores embajadores mundiales, es un piloto que nos hace vibrar en cada una de sus carreras subido en su moto y que sigue peleando en los mejores circuitos de velocidad de todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! Marcos Ramírez Fernández, mención especial por su trayectoria. Marcos Ramírez no puede estar aquí físicamente, pero sí nos ha enviado este mensaje de agradecimiento. Hola a todos, soy Marcos Ramírez y, bueno, me encantaría estar allí con vosotros, pero estoy fuera ahora y, nada, muchas gracias por este premio que me reconoce mi pueblo, lo que es con él y espero pronto daros muy buenas noticias y buenos resultados este año. ¡Un abrazo a todos! Pero en lugar de Marcos ha venido alguien a recogerlo en su nombre. Ella es Inma Ramírez Rubio y entrega el reconocimiento José Sánchez Romero. Seguimos hablando en singular y hablamos ahora de deporte unido a la solidaridad, unido al fútbol, unido a pasión también, transmitida a través de los micrófonos de Radio Juventud de Conil. Toda una vida dedicada al deporte. En la actualidad, vinculado al Club Deportivo Lusal, pero aunque este premio reconoce toda su trayectoria, tiene mucha cuerda y corazón para ratas. Yo empiezo aproximadamente con sobre los 27 años, tengo 63 y empiezo, bueno, pues a... Primero como directivo del Conil, jugando a fútbol como todo el mundo y donde verdaderamente ya fue, digamos, donde yo más me identifiqué con el deporte, que fue a través de los micrófonos. La radio para mí, mira, el pello de punta se me pone cuando hablo de aquellos momentos porque la verdad es que fue un momento de los más bonitos que te puedes imaginar. Uno se plantea en la vida que tú no eres nadie si no haces nada por los demás y algo hay que hacer por los demás. Pedro Mendoza Rodríguez, Pedro Elcubala, galardón por su dedicación al deporte. Entrega el galardón el concejal Francisco Guerrero. ¡Gracias! Siendo un hombre de micro, Pedro no nos puede negar la palabra, ¿no? Pepi, estaría bonito que yo no hablara. ¡Te aguanto, te aguanto! Bueno, yo quiero agradecer a todos los que habéis organizado esto, que es una maravilla, pero sobre todo esto no hubiera sido posible durante todos estos años sin las personas que han estado siempre a mi lado y que me han ayudado a conseguir este tipo de cosas. pero también muy especial a mi mujer y a mis hijas. Porque parte del tiempo que yo le he dedicado a esto, se los he quitado a ella. Y bueno, y este premio también es un reconocimiento a la persona que yo pienso que me inculcó estos valores, que el valor del servicio a los demás, y no sé dónde está, pero donde quiera que esté, papá, esto también es tuyo. ¡Gracias! Y llega el turno de la mejor deportista femenina. Ella ha conseguido, nada más y nada menos, que hacerse con la medalla de bronce en el absoluto de Andalucía el año pasado y consiguió aspirando a más. Lograba clasificarse y obtenía la medalla de plata del Campeonato Nacional de Fisiculturismo 2022. Es un chute de motivación para seguir adelante con más fuerza. Siempre es bonito que te reconozcan tu trabajo y esfuerzo. Llegar donde he llegado era uno de mis objetivos y llegar a ese podio internacional era un sueño. Fue duro, mucho trabajo atrás y lo difícil convierte mi vida en algo bonito. Y lo más importante, me hace feliz. Pues siento que es mi pasión. Vamos, un día sin entrenar, pues no es un día para mí. Es mi pasión y es mi estilo de vida y me siento feliz practicándolo. Mónica Moreno Lobón, Mejor Deportista Femenina. Entrega el galardón el alcalde de nuestra ciudad, Juan Bermúdez. Mónica Moreno, Mejor Deportista Femenina. Yo no soy mucho de hablar, pero la verdad que me gustaría dar las gracias a la delegación de deporte por reconocer mi sacrificio y sobre todo a mi familia que me ha apoyado siempre. Y es que me emociono, la verdad. Pero muchísimas gracias a todos. Vamos con más atletas con mayúsculas. Es difícil e injusto resumir trayectorias y logros y aunque define el atletismo como su válvula de escape vinculado al Club Atletismo Conil, entre sus múltiples triunfos podemos hablar de campeón de circuitos provinciales de trail y de cross, campeón del circuito provincial de millas, seis veces ganador de carreras de obstáculos, en cuatro ocasiones consecutivas, ganador del trail de la breña y en la suma de 400 competiciones, ha conseguido 380 podios y más de 50 victorias. Son muchos años y bueno, a pesar de que ya tenemos 40 años y se nos reconoce que todavía estamos ahí arriba, aguantando. Así que cuando me lo dijeron, pues sí, muy contento y con muchas ganas de seguir estando ahí arriba. Al fin y al cabo, el atletismo con una hora diaria es suficiente, ¿vale? Y ya te digo, los médicos lo recomiendan tanto a nivel físico, de salud, está claro, pero sobre todo ahora a nivel mental, ¿no? Yo suelo correr por el Pina del Colorado, por las calitas y ese silencio de que no te molesta nada, porque quiero que esa horita sea para mí. Francisco Javier González Carrera, mejor deportista masculino. Entrega el galardón el alcalde de nuestra ciudad. Bueno, nada, da las gracias al ayuntamiento, a las entidades deportivas por haberme votado y nada, decir que ha comentado de 400 competiciones, 380, ansiopodio, ¿no? Pues simplemente decir que cambio todos esos trofeos por este reconocimiento, ¿no? El ser humano es un ser. Digamos que es un ser social, ¿no? Sin el reconocimiento de las personas no somos nadie, ya te digo. Lo cambio todo simplemente porque mi pueblo me ha reconocido esto. Y nada, este premio también es para todos los deportistas que sacan siquiera una hora al día, ¿sabes? Para poder entrenar, ¿vale? Gracias a todos. Bueno, buenas noches ya. He pedido aquí a los mejores deportistas, tanto a Francisco como a Mónica, que se quedaran aquí conmigo, ¿no? Traía preparado un discurso, pero yo creo que ya sobran las palabras, ¿no? Yo creo que los aplausos, la emoción, la pasión que hemos vivido aquí cuando hemos visto desfilar a todos nuestros deportistas, al menos a mí, y estoy seguro que a todos vosotros, que también sois unos apasionados y apasionadas del deporte, seguro que también os ha emocionado, ¿no? Y bueno, hablar del deporte en Conil es hablar de, y quizá me salte alguno, pero no puedo dejar de hablar de ello, ¿no? Es hablar de Hilario, de los burreños y de toda la gente que ha pasado por ahí, de todos los monitores, de Mergablo, del Club Deportivo Luzal, el Cubala, organizando lo que son todas las ligas de veteranos, el karate, la gimnasia rítmica, en definitiva, club que lleváis muchos años ahí dándolo todo y trabajando por nuestros deportistas, por nuestros niños y niñas. Así que, muchísimas gracias a todos vosotros por vuestro esfuerzo, por vuestra lusa, por vuestro sacrificio, y por vuestro tiempo, que es importante, que os lo ha dicho también Pedro, el Cubala, antes, ¿no? También muchísimas gracias, aunque hoy está aquí Reyyan, la empresa, con Joaquín Romero y su hija, que no me acuerdo ahora del nombre, Elena, Teresa, Teresa. Muchísimas gracias también, Joaquín siempre colabora, y sus empresas colaboran con todos los clubes de Conil, y es digno de agradecer, ¿no? Al igual que hay multitud de empresas que así lo hacen, ¿no? Y, bueno, el deporte, sin duda alguna, genera muchísima pasión. Yo creo que los que vivimos el deporte, sin duda alguna, no sabemos vivir sin él, y cuando no hacemos deporte parece que nos falta algo, ¿no? Y yo discrepo con él en que hace falta una hora, a veces hace falta más tiempo, ¿eh? Pero, bueno, y sobre todo vosotros, el sacrificio, las horas de dedicación que les hay ahí, la alimentación también, en muchos casos también, importante, en definitiva, detrás de todos esos logros, de los vuestros y de todos los que han pasado por aquí, pues sin duda alguna hay muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. Pero ese trabajo, sin duda alguna, tiene su recompensa, porque lo más importante, cuando hablamos de los más pequeños, es que los estamos educando, educando en valores que se transmiten a través del deporte, como el compañerismo, la amistad, la competitividad, que es importante, pero tan importante es ganar como aprender a perder. Yo creo que es fundamental y en ese sentido es lo que transmitís vosotros, los monitores y monitoras que hacéis un trabajo importante, ¿no? Aprender a competir y a respetar al adversario, eso es fundamental. Estamos hablando de los más pequeños, que los educamos a través del deporte, pero el deporte no tiene edad. Y en ese sentido yo animo a todos, a los más pequeños, a los mayores, a todos, a que hay que adquirir hábitos saludables, hábitos de hacer deporte todos los días un rato, si no se puede todos los días, al menos tres, cuatro veces a la semana. Y animo a nuestros mayores también a que lo hagan, porque sin duda alguna el deporte es salud. Y poco más que añadir, yo, sin duda alguna, yo creo que en Conil hemos ido teniendo más instalaciones deportivas, más club, más gimnasio, en definitiva hemos avanzado en el deporte, pero queda mucho camino por recorrer. Sin duda alguna necesitamos más instalaciones, las que tenemos ya prácticamente se nos están quedando cortas por los horarios, y yo creo que hay que hacer esfuerzos ahí en ese sentido, en mantener las que tenemos y aumentar. Y una demanda importante, porque sin duda alguna a raíz de la pandemia, que ha tenido también sus aspectos positivos, hemos visto a muchísima gente hacer deporte. Y hemos visto cómo han crecido club, en este caso el de atletismo, lo hemos visto crecer, ¿no? Y ha sido multitud de gente, antes lo decía Tini, creo que en el vídeo es una familia, ¿no?, donde han ido creciendo y hay un montón de hombres y mujeres, de niños y niñas, haciendo esa práctica deportiva que a mí me apasiona y que es el atletismo, y que sin duda alguna yo creo que hay que empezar ya a pensar en esa nueva pista. O nuevos deportes que aquí no están instaurados por circunstancias, como puede ser el voleibol, que es un deporte muy bonito, que se practica por muchísima gente, cada vez más yo creo que tenemos que hacer esfuerzos en ese sentido, y esos son los retos que tenemos por delante la delegación de deporte. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos los que habéis organizado este acto, al concejal de deporte, a Radio Juventud de Conil, al Patronato Municipal de Radio, a los trabajadores de la delegación de deporte, y quiero hacer también una mención especial a Nicolás Amaya. Muchas gracias, Nicolás, por tu trabajo y esfuerzo. Y bueno, yo la verdad que me voy de aquí contento, me voy emocionado, porque el nivel de deportista que tenemos en Conil es impresionante, y que tengamos incluso árbitros a nivel internacional, esto es ya de categoría, esto es lo máximo ya, ¿no? Así que enhorabuena a todos, sigamos trabajando por el deporte en Conil, y como decía el creador de los Juegos Olímpicos, Pierre de Coubertin, decía, que lo importante no es ganar, lo importante es el esfuerzo y el trabajo para llegar al fin, para llegar a una meta, y en esa meta os invito a que sigamos participando todos en mejorar nuestro deporte en nuestro pueblo. Muchas gracias. Enhorabuena. Yo os voy a pedir que no abandonéis el escenario, porque creo que lo bonito, el broche final, tiene que ser una foto de familia. Como afortunadamente, como dice el alcalde, hay muchos deportistas protagonistas hoy, vamos a hacerla en dos partes. En primer lugar, vamos a hacer una foto de familia con los galardones. La parte final de este acto, invitamos a todos ellos a que suban al escenario. ¡Gracias! 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 Sé que sois muchos, que se lo vais a poner complicado los compañeros gráficos, pero vamos a intentar que ellos os den las indicaciones. Si os podéis venir un poquito más hacia acá, me dice el compañero. ¿Bien así? Y en segundo lugar, aunque creo que van a tener que utilizar escenario y la parte de abajo, pues al resto de todos los protagonistas de los diferentes logros y méritos, también les invitamos a esa foto de familia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.